Hola, seguimos en el último día del DDW 2018 aquí en Washington DC. Ahora vamos a entrar en el tema de endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal y para ello contamos con Maya Bosca. Hoy se ha hablado de cosas importantes, cosas que van de cuándo tenemos que hacer una endoscopia en los pacientes y también cuándo podemos utilizar la endoscopia como tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Maya, cuando quieras? Pues voy a comentar cuatro charlas que resumen el tema de endoscopias de todo el Congreso. La primera la ha dado la doctora Coelho Prabhu que nos ha explicado cuándo endoscopiar y en primer lugar tras una polipectomía de polipograndia a los 6-12 meses. Luego las colonoscopias anuales en pacientes de alto riesgo con angitis esclerosante, pacientes que tienen familiares con cáncer de colon menores de 50 años, que han tenido estenosis o displasias en los últimos cinco años y que tengan una colitis ulcerosa extensa con mucha inflamación. Luego ha comentado los pacientes de riesgo medio-bajo que aquí en Estados Unidos se hacen colonoscopias cada dos o tres años. En Europa se indican cada cinco que tengan inflamación leve, pocos pseudopólipos o endoscopias previas negativas. Y aquí ha incidido en un estudio que se ha comentado mucho en este Congreso y es que si hay dos endoscopias negativas para displasia pues ya se puede saltar a endoscopias cada cinco años. ¿Porque el porcentaje de displasia o de cáncer es de 0%? El de cáncer era de 0%, el de displasia de 10%, pero el de cáncer de 0%. Y luego tras una cirugía no hay que olvidar que a los 6-12 meses hay que ver si hay una recidiva y que también hay que endoscopiar cuando se va a retirar un estoma. Ha comentado durante su charla los índices endoscópicos de la colitis y de la enfermedad de Crohn y también que debemos olvidar el término de DALM. La verdad que son datos interesantes porque además nos ayudan a puntualizar cuándo y en qué tiempo tenemos que hacer un endoscopio en nuestros pacientes. Se ha hablado también sobre la importancia de la endoscopia ya como terapia de la enfermedad inflamatoria intestinal y a este respecto que nos podrías puntualizar. Pues lo primero que ha comentado el doctor Setik, que ha dado dos charlas seguidas, es algo que nos ha llamado mucho la atención a todos y es que en la inflamatoria el 67% de las lesiones son lesiones planas frente al 25% en la población general. Luego también ha reiterado lo que se ha ido comentando en el congreso que la cromoendoscopia es superior a la toma aleatoria de biopsias con la endoscopia de luz blanca y que de hecho la cromoendoscopia es capaz de detectar el 91% de las displasias frente al 9% de la luz blanca. También ha dicho que es superior la cromoendoscopia al NBI aunque aquí no ha habido cuantificación. Luego se ha referido a dos frases de la guía Esténic que es relativamente reciente que son en primer lugar que tras resección completa de lesiones polipoides displásicas el control se recomienda con colonoscopia y no con colectomía. Aquí hubo un 100% de acuerdo, había una recomendación fuerte aunque la evidencia es baja. La segunda frase que nos resaltó es que tras resección de lesiones displásicas no polipoideas hay que hacer un control endoscópico también en lugar de colectomía. Pero aquí tenían un 80% de acuerdo y la recomendación era menos fuerte y la evidencia también seguía siendo baja. También insistió en que la clasificación de CUDO no se puede utilizar en la inflamatoria y que tras la resección de displasia polipoide hay una posibilidad de 0,5% de riesgo de cáncer de colon anual pero que como los pacientes lógicamente siguen queriendo que se prefiere la endoscopia frente a la colectomía pues que debemos ir mejorando esta técnica. Entonces se ha comentado, cuando hace una resección endoscópica de las lesiones displásicas no polipoideas o sésiles en la inflamatoria. En primer lugar ha dicho que tiene que ser una lesión circunscrita, que las biopsias del alrededor han de ser negativas, que las lesiones no polipoideas no se pueden ir quitando con pinza de biopsia. Como ninguna. Y luego ha equiparado las lesiones sésiles y las no polipoideas y ha dicho que se aconseja retirarlas con mucosectomía y que en algunos casos puede ser necesaria la disección submucosa como puede ser cuando hay una sospecha de displasia de alto grado o lesiones muy planas. Pero hay que tener en consideración que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen sus capas distorsionadas y que no es fácil esto y que puede dar también riesgo mayor complicación, ¿verdad? Sí, sí, eso la destaca muchísimo y de hecho ha dicho que como tienen más fibrosis, tienen esa alteración de las capas, puede ser una resección más difícil y además con más riesgo de complicaciones, pero hay que seguir adelante. Humanos expertos, sí. Exacto. Luego ha hablado de la resección con disección submucosa de la displasia na inflamatoria y ha dicho que sí que es posible en pacientes mayores de 50 años con actividad leve, que tengan lesiones únicas de más de 10 milímetros, que estén bien delimitadas, que no tengan depresiones y que pensemos que la resección se puede hacer completa, con dudas de si esto es posible en la colangitis esclerosante y sí que ha dicho que en pacientes mayores de 50 años mejor colectomía por el riesgo de malignidad más adelante, etc. Y luego ya ha dado otra charla muy interesante el doctor Boschen y nos ha hablado de estenosis y de fístulas. Nos ha dejado varias cosas claras. Una es que el tratamiento endoscópico sí que evita algunas cirugías y aunque no las evita completamente, hace que el tiempo entre cirugías sea mayor. Luego también nos ha llamado nuestra atención sobre el hecho de que casi siempre en los estudios quitan a los pacientes que tienen estenosis, con lo cual casi todos los estudios no analizan los pacientes con estenosis. Y antes de empezar con los tratamientos, también dejo claro que si hay una dilatación preestenótica, que se aconseja la cirugía. Dicho esto, pues comento que los tratamientos de las estenosis son la dilatación, como sabemos, la dilatación con balón, la estrictorotomía endoscópica, que permite que aguanten más tiempo sin restenosar y los stents, que sobre el stent habló poco, pero dijo que eran útiles en anastomosis laterolaterales. Y luego habló de las complicaciones, se ha comparado, porque ha presentado varios estudios, ha sido la verdad muy exhaustivo y ha enseñado un estudio en el que comparaban la cirugía con la dilatación con balón. Entonces, en las estenosis primarias, la cirugía tenía hasta casi un 24%, un 23,6% de complicaciones frente al 0,9% de las endoscópicas. Sin embargo, cuando era una cirugía de una estenosis de anastomosis, bajaba el 8%, pero seguía siendo muy superior a las complicaciones que hay tras una dilatación endoscópica, que son un 1%. Con todo esto, uno de los algoritmos que ha hecho, porque hoy tenemos muchísima información, es las estenosis. Si hay inflamación, lógicamente, primero tratamiento médico. Si hay recidiva, tratamiento endoscópico, o si ya es fibrótico, tratamiento endoscópico. Si la estenosis es de menos que de 4 o 5 centímetros, o si es una estenosis recta, tratamiento endoscópico. Si es de más de 4 o 5 centímetros, es angulada o compleja, y hay fístulas abscesos, tratamiento quirúrgico, y si recidiva, tratamiento endoscópico. Entonces, ya llegado al tratamiento endoscópico, ha dividido en dos. Si hay mucha inflamación, o se sitúa en colon derecho o ileón, o es de visión tangencial, sugiere dilatación con balón, con el riesgo que puede haber de perforación. Y luego, si es de más fibrótica, o de intestino distal, o anal, o si es de visión frontal, pues entonces aconseja una estricturotomía con aguja de precorte. Lógicamente, el riesgo que puede haber ahí es de sangrado. Bueno, y ya para terminar, algo también se ha hablado sobre el tratamiento de la, bueno, la importancia de la endoscopia en el tratamiento de las fístulas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Ha sido una parte muy interesante y con unas imágenes muy chulas. Ha comentado un estudio suyo en el que hacen fístulotomía endoscópica, perdón, drenaje, colocación de clips, etc., y muestra cómo introduce una guía, etc., y el proceso es muy interesante y que los resultados que obtiene son muy buenos. Entonces, comenta que si la fístula está en astomosis de intestino distal o corta y poco profunda, se puede hacer tratamiento endoscópico mediante fístulotomía, clips, incluso habla de la posibilidad de coser, esténseles, etc., pero que si la fístula tiene mucha actividad o si drena a vejigo o a vagina, pues es quirúrgica. Y por último, ya lo último, para terminar, que en los abscesos, pues que endoscópicamente se puede hacer drenajes, colocación de pícteles, incluso sedales. Pues muy bien, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Maya, porque con esto damos por concluido el ciclo de endoscopia y también nuestra estancia aquí, en el DDW. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer, en primer lugar, a toda la gente que nos ha seguido, a la gente que nos ha apoyado en este proyecto y también la gente que ha hecho esto posible. Empezar con la colaboración y el patrocinio de Janssen, sobre todo a Itor Peña y a Cristina Guisado, pero también la colaboración de GTQ, pliarnos en primer lugar, porque ha estado pendiente de nosotros y del proyecto desde el principio. También a Manu Barreiro como el coordinador del área de docencia. A la otra coordinadora de docencia, que ha sido mi compañera en todo esto, que es Ana Gutiérrez, a la que estoy eternamente agradecida y que ha sido un gustazo trabajar con ella. Y sobre todo y muy especialmente a todos los reporteros que han hecho esto posible, porque además han sido las personas que han estado al pie del cañón y que han trabajado más que nadie. Y por último, y no al final, a dar las gracias especialmente al equipo técnico de Three Ways, que han hecho que todo esto sea posible, sea de calidad y para llegar a ustedes como está llegando hasta ahora. Muchísimas gracias. 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 Gracias.